conoce el poder militar de brasil hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer parte del poder militar de brasil el país considerado como la potencia militar más grande de toda latinoamérica y bueno sin más empezamos las fuerzas armadas de brasil cuentan actualmente con 360 mil efectivos militares permanentes y un millón 340 mil militares en reserva con un presupuesto en defensa de 22 mil millones de dólares para este 2024 tanques el ejército de brasil y cuenta con 240 tanques leopard 15 br armados con un cañón de 105 milímetros 39 tanques principales de batalla leopard 1 a 1 armados con un cañón de 105 milímetros 28 tanques principales de batalla m60 a 3 tts armados con un cañón de 105 milímetros 98 vehículos de combate sobre rueda 8x8 centauro 2 armados con un cañón de 120 milímetros y 408 vehículos de reconocimiento armado en 9 cascabel armados con un cañón de 90 milímetros actualmente en proceso de amortización para integrar el misil antitanque spike l r2 de 5,5 kilómetros de alcance artillería el ejército de brasil cuenta con 92 buses autopropulsados m 109 a 5 más br plus que emplea munición calibre 155 milímetros y tiene un alcance de aproximadamente 30 kilómetros 72 sistemas de lanzacohetes múltiples de fabricación local astros 2 equipados con cohetes de 108 180 300 y 450 milímetros y tiene un alcance de hasta 300 kilómetros la artillería remolcada está equipada con 95 cañones de 155 milímetros en 114 36 cañones de 105 milímetros l 118 63 cañones de 105 milímetros automelada mod 56 213 cañones de 105 milímetros m 101 blindados y fv y apc el ejército de brasil cuenta con 600 blindados vtpmr guaraní de 2044 unidades planteadas algunos de estos blindados están equipados con cañones automáticos de 30 milímetros 223 transportes de colosado de tropas e 11 urutu 585 transportes de colosado de tropas m 113 br 32 transportes blindados de personal de producción local avv bl 4x4 32 vehículos blindados ligeros multi tarea y beco lmv-br 4x4 brasil actualmente acaba de comprar 420 blindados y beco lmv-br adicionales los cuales serán entregados en un plazo de 10 años aviación de combate La Fuerza Aérea de Brasil contraría con 53 cazas de tercera generación F-5EM, 55 aviones de ataque a tierra MX-A1M, 8 modernos cazas F-39 Gripen EF equipados con misiles aire-aire MBTA Meteor 5 aviones de entrenamiento avanzado y ataque ligero A-29 Super Tucano, 5 aviones de alerta temprana y guerra electrónica Embraer E-99M, 3 aviones de alerta temprana y guerra electrónica Embraer R-99, 2 aviones de reabastecimiento en vuelo y transporte Locket KC-130H Hércules 6 aviones de transporte táctico C-390 Millennium, de los cuales 2 son de la versión avión tanquero KC-390 Defensa Aérea La Defensa Aérea de Brasil está equipada con misiles tierra-aire de corto alcance RBS-70NG que tiene un alcance de 9 kilómetros Misiles de corto alcance 9K-338 ILA-S que tiene un alcance máximo de 6 kilómetros Misiles de corto alcance MBTA Mistral que tiene un alcance de 5,5 kilómetros 36 misiles de combate antiaéreo GEPAR-1A2 armados con dos cañones Orly con 35 milímetros guiados por radar y que tienen un alcance máximo de 5,5 kilómetros Y cañones antiaéreos POPORCE L-70 de 40 milímetros FLOTA DE SUPERFICIE La Marina de Brasil está equipada con 5 fragatas clase Niteroi, 2 fragatas tipo 22, una corbeta clase Inauma y una corbeta clase Barroso Y un porte de helicópteros denominado como navío aerónomo multipropósito NAM Submarinos La Marina de Brasil cuenta con 2 submarinos clase Riachuelo equipados con torpedos F-21 y misiles Exocet SM-39 Y 3 submarinos tipo 209-1400 en servicio equipados con torpedos antisubmarino Mark 48 Aviación Naval La Marina de Brasil cuenta con 6 helicópteros de guerra antisubmarina y asalto Sierkowski SH-60B Sia-Hawk artillado con misiles aire-superficie Penguin 16 helicópteros H-225M equipados con misiles antibuque Exocet AM-39 8 helicópteros Superlinks MK-21B recientemente modernizados y armados con misiles a la superficie C-Squad 6 aviones cazabombarderos A-4K Skyhawk modernizados y llamados localmente AF-1 Y 9 aviones de patrulla marítima B-3 Orión equipados con misiles antibuque AGM-84L Arpun Block II Infantería de Marina La Infantería de Marina de Brasil está equipado con 17 carros de combate ligero SK-105A2S Curacier armados con cañón estrellado de 105 milímetros 30 vehículos a oruga de transporte de tropas M-113A1G 30 vehículos blindados a rueda con capacidad de anfibia Mowaf Piraña 3C 8x8 50 vehículos blindados a oruga con capacidad de anfibia AV-7A1 Y 12 vehículos blindados tácticos 4x4 JLTV La artillería está equipada con 9 lanzacohetes múltiples de cohetes y misiles Astros CFN-2020 Que entre otros emplea el misil táctico Tierra-Tierra de fabricación brasileña AVTM-300 de 300 kilómetros de alcance 18 buses remolcados L-118 que emplea munición calibre 105 milímetros Y 6 buses remolcados M-114 de 155 milímetros Drones Brasil cuenta con los drones de ataque Nauro 1000C Drones de ataque pesados RPA Atova El dron de vigilancia y corrección de artillería UAP Avibras Falcao Y el dron de vigilancia y reconocimiento UAP Cazador Proyectos militares Las Fuerzas Armadas de Brasil están en proceso de recibir las 32 casas F-39 Gripen EF de los 40 casas adquiridos Asimismo están en proceso de modernizar sus helicópteros Fennec HA-1M y Pantera K-2 con misiles Spike LR-2 Este año también se recibirán los 98 blindados de combate Centauro II armados con cañón de 120 milímetros Asimismo este año entrará en servicio el tercer submarino de la clase Riachuelo de los cuatro adquiridos Y este año también será votada la primera de cuatro fragatas de la clase Tamandaré Y está en proceso de construcción el submarino de propulsión nuclear brasileño denominado como SNBR Álvaro Alberto Asimismo Brasil avanza en el desarrollo del misil antibuque Mansup-ER que tendrá 200 kilómetros de alcance Y el misil de crucero de largo alcance Micla-BR que tendrá un alcance de 300 kilómetros Brasil actualmente se encuentra modernizando sus blindados de combate 6x6 E9 Cascabel Los cuales integrarán nueva y moderna electrónica y los misiles antitanque Spike LR-2 de 5,5 kilómetros de alcance En total Brasil modernizará 201 de tus blindados Y también el ejército brasileño acaba de comprar 420 blindados 4x4 Iveco LMV-BR-2 Los cuales serán entregados en un plazo de 10 años Y por último Brasil está en proceso de adquirir 12 modernos helicópteros utilitarios UH-60M Black Hawk Por un monto estimado de 950 millones de dólares